Hoy traen en el periódico La Jornada un cartón magistral, el Monero Hernández, un magistral, al que le llama prudente. Ahí se lo está poniendo don David en pantalla. Dice, vemos ahí a Ricardo Monreal asegurando, no podemos desgastarnos en batallas internas, por eso no me voy a pelear con el PRIAN. No, 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 pues sí, 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 sí. Está magistral este cartón que le muestra a mi queridísimo don David, don David el Grande en pantalla. Muy interesante, qué interesante ahí.